con ese evento huida un primer cofre alcohol clavos y todas esas manos una bendita simple segundo cofre balas armas y el reba pero hay una piedrita aquí ya aquí viene la defensa lo ideal es que traigas balas una buena manchila amplia y gastes todo lo que puedes todas las armas malas que tengas y guardar y usarlas todas aprovecháis también de gastar balas y completar algunas misiones como la misión del matar zombies con monstruos con un arma a distancia matar monstruos con zombies rápidos muchos normales que más los zombies cuerpo a cuerpo no antes matar monstruos con armas cuerpo a cuerpo matar zombies normales que son los más lentos o todos los hombres que no sean mutantes así ya lo ves cambiamos cargamos me curo porque lo que viene ahora solo un perro grande cayó la torreta cayó la torreta y eso que maté justito cabros justito me cheque casi 200 balas vamos a ver que es de bueno explosión provisado katana escopeta sustancia masa explosiva no estuvo mal para moto sacamos cosas que no nos sirven para hacer el espacio a lo que nos a lo que sí necesitamos y quedamos así bien explosión improvisado masita katana escopeta todo para vender adiós